Aunque te pisen el dedo gordo del pie Aunque te deje tu mujer Aunque te metan en la trena Oh, te piden tren Ningún problema puede hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir ¡Hacuna batata! No, no pasa nada Si sabe decir ¡Hacuna batata! No, no hay ningún problema Si sabe pronunciar la palabra buena Vamos José María a cenar, que tenemos pincha un morulo Que por tu culpa nos han dado ya por culo No te faltará de nada cuando seas anciano Saber obedecer también a tu amigo el americano Ningún problema puede hacerte sufrir Saber decir lo más fácil es saber decir ¡Hacuna batata! No, no pasa nada ¡Lai, lolo, lai, lola! Si sabe decir ¡Hacuna batata! No, no hay ningún problema ¡Lai, lolo, lai, lola! Si sabe pronunciar la palabra buena ¡Lai, lola, lola! Ningún problema puede hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir Acuna matata No, no pasa nada Lai, ro, lola y lola Sin saber decir Acuna matata No, no hay ningún problema Lai, ro, lola y lola Sin saber pronunciar La palabra buena Ché, ché, ché Ché, ché Ché, ché ¡Suscríbete al canal!